¿Qué hay abajo o qué hay que hacer aquí, tío? Ah, sí, mira, está abajo el punto Hostia, me voy a caer fatal La virgen, qué mal he caído Vale, perdón Caigo ¡Es cara abajo! Hostia, qué leche me he dado Vale, voy el último, ¿eh? No pasa nada porque ahora voy a adelantar al Lalo ese Y voy a hacer que dé un looping Que se salga Que se muera Pobre Lalo En el juego, en el juego Lalo, sabes que te lo digo en plan coña, ¿eh? Está muerto, pero en plan coña Vale Perro Vale, por aquí, por aquí Quiero hacerle un F Un NF al Lalo, ¿eh? Mira, ya adelanto yo a Lalo Lalo ¿Qué pasa, campeón? Es que ha sido un perro De la virgen, ¿eh? En plan de Tú puedes, tío Venga, te hago en ese Ay, la virgen No me había fijado que esto era así A ver Lo mejor es que tengo que empezar La hostia Tengo que empezar desde abajo Tengo que empezar desde abajo Vale, no pasa nada Esto se remonta Ostras, ¿esto qué es? ¿Qué? Ah, esto es para allá Es que he visto un turbo, tío Y digo, ¿dónde coño es? La acabo de cagar por tonto Por pasarme de acelerar, tío Tengo tanta ansia De ir por delante El Lalo este Me he caído y todo Que te has jodido Y también que te hagan F, ¿eh? Me ha dolido, me ha dolido Con lo que me ha costado Pasarme ese punto Bueno, al menos, mira Me voy con el único consuelo De que me lo he pasado, ¿sabes? Sí, el punto del demonio Me hubiera dolió más No pasármelo, ¿eh? Sobre todo por los que confiaron en mí Yo voy, ¿eh? Yo voy a hacerle NF a ese hombre Yo he puesto todo A ver, Lalo, Lalo El sexto, ¿vale? Si de momento vamos así Le hacemos NF ¿Qué coño hay que hacer aquí en el turbo? Hay que saltar Sí, sí, sí Acelera a tope Vale Le tengo delante mío, ¿eh? ¡Ahora, tío! ¡Adelántalo! Ya, ya, si voy, si voy, si voy ¡Tíralo! ¡Tira a ese hombre! Me he caído Y él sigue delante ¡Me están metiendo presión! Me siento presionado Lalo, tío La Braxganza ha vuelto La Braxganza y la Stratusganza La Stratusganza Claro, claro Hay que vengarse de este hombre, tío Yo creo que ha sido el más... Venga, que tú puedes, tío Mira, mira Me está pitando Ah, pero si lo tiene tuneado El coche La rata, tú Que lo tiene tuneado, tú Sí, sí, sí Claro que lo tiene tuneado, hombre No te jodido Pero ¿cómo tienes tuneado Esta mierda de coche, tío? Se puede tunear muy guapo Por lo que me han dicho Yo aún no me lo he tuneado Me lo tengo que tunear Pero ¿qué clase de psicópata es este hombre? Que se tunea el escarabajo Que te gastas el dinero De las carreras de ganarnos Se ha agarrado Pero con las uñitas Ay, la mamá Se ha caído, se ha caído Se ha caído En todo, tío Tienes que hacerlo con brío, eh Si lo haces lento Te jode en vivo Mira, le tengo aquí A la loga Lo tengo aquí delante mío O sea, que cuidado Cuando haces el NF, cerdo Que me lo haces a mí Mira, está tu daño colateral, tío Ah, gracias Daños colaterales, tío ¿Dónde coño es este punto? Vale, bueno ¿Pero qué me estás contando, tío? Es que claro Con el coche tuneado yo A ventaja encima de toda la rata Ah, no, pero si es por aquí Ah, no Calla Que estoy haciéndolo otra vez Vale, ya está Vale Y ahora aquí Vale, ahí No entiendo, tío ¿Qué pasa? Este coche No he llegado Tiene que llegar más justo que un pepino en culo, eh Aquí no he llegado a este salto, eh Hay un salto aquí que tienes que tirarte hacia un lado Sí, sí Hay dos Vale Primero hecho Joder, que viene caído Va el cuarto, tío Pero bueno Sí, sí, sí Adelantado, adelantado ¿Y ahora qué hay que hacer? Ah, otro Un salto de esos Vale, bien Tengo el punto Aquí lo va a conseguir el antes Porque lleva el coche muneado y corre mucho más Está bien Qué rata Uy, va ¿Y ahora aquí? ¿Cómo hago? What? ¿Dónde estás? Dime qué ves Una plataforma Pero Pero Ah, tengo que dejarme caer aquí Ay, no Me he equivocado Tronco Me cago en la leche Qué imbécil, tío Qué imbécil Me pensaba que había una plataforma No te caigas para atrás No te vayas No te lo creo He visto, te he visto ¿Qué dices? A ver, ¿aquí no hay que caer? ¿O hay que caer aquí? ¡Pero! Espérate ¿Dónde? Claro No está ahí Es que no sé ya si me he perdido o qué Pero bueno Yo voy haciendo mi propio parkour ¿Sabes? Reinicia y te lo pone recto Reinicia si te pone el coche recto Yo también me he perdido en un momento Y eso me lo he puesto recto Hola Tú quedas por delante de él Mira Todo el invento que me acabo de hacer Vamos, toda la cerdada que se acaba de hacer Pero total ¡Ay! ¡Coño! Hola, Lalo ¿Y ahora qué? Voy a reaparecer por saber a ver dónde narices va esto Vale, sí, eso hacía allí Vale No sé lo que Lo que he hecho sinceramente ¿Verdad que no lo sé? Te veo por debajo Te veo por debajo Atropella a ese hombre Tía, qué guapo está esto ¿Cuántos puntos quedan? No, Irene Irene, voy preparándote que sales Tía Lalo, eres un enfermo ¿Por qué? Se ha pasado el fideo a toda hostia Yo es que no me la quiero jugar Lalo, qué feo eso Mira, mira, mira Quiere quedar por delante de mío, tío Quiere quedar por delante de mío la rata Que no, Lalo, tío Que no Vale O sea, es que no estoy ni viendo el parkour, ¿sabes? Estoy yendo sistemáticamente a pasármelo a toda hostia Hostias No te creo El Josepo acaba de terminar ahora, tío Sí, o sea, que aún es largo, esto Va, maestro, tú Hola, braster, güey Esto es por aquí y por aquí Pero no Bueno Hijo de su Tucha, mamá, tío El Lalo este toca cojones Será mamón Sí, pues ya va por delante nuestro, eh No te quiero decir nada Sí, nada, mamón Expúlsa lo de la crew, tío Tan malo para unas cosas y tan bueno para otras, eh Trato Y este tío lo echaba de la crew Es broma, chicos No me lo puedo creer Que me haya caído en esto No me lo puedo creer ¿Sabes? Si no tenemos Si no tenemos humor ni nada Al final esto se hace aburrido Entonces Y él lo está disfrutando Encima Claro, claro No, no, mira Mira, yo estoy aquí con él ahora mismo Tú, pero ¿por qué no me sube? Que no me sube el coche, tú Vale, vale Vale Le echa bien Encima esto tiene el coche tuneado Sucia rata Enfermo Hay que ser enfermo para tunear este mierda de coche Eh, ¿para dónde es? Ah, por aquí No te puedo creer, tío Qué basura Qué basura Qué basura Qué basura de coche, tío El Capri no lo voy a pintar de este color Tú, me dices que Quita, quita Me voy a pintar el Capri de este color No, no, no Vamos, Lalu ¿Qué pasa, güey? Lo hace fenomenal Distráelo, tío Oye, ¿qué está pasando? Porque antes me lo paso todo a la primera Y ahora Tú, ahí no me jodas ¡Baja cartel! Ah, hostia Pero si mi coche aquí no corre, loco Eh, vale Helicóptero, helicóptero, helicóptero Vale Lo flipo, tío O sea El coche es como que Ahora me acelera menos, tío Que antes, ¿sabes? Lo estoy notando más flojo de De aceleración No sé qué pasa, tío ¿Sabes? Vale ¿Sí o qué? Te lo prometo, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Mira, 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 mira ¿En qué parte estás ahora mismo, tú? No, no te creo En la misma que 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 no hemos visto ¿En las flechas? No, no En las flechas no En el sitio este Donde no hemos visto Que hemos cruzado con el Lalo O sea, ¿no has llegado a las flechas? Sí, a las flechas has llegado Vale Que no me llega el coche Ahora, tío Te lo digo en serio Que no No me llega Eh, frena Hostia Que asco de coche De verdad Que sida No me lo puedo creer Uy, qué suerte Acabo de tener Qué suerte Ahora sí Ahora sí Tío, las flechas Tío Se me manda cojonazos, eh El Lalo Gatito te ha adelantado Tío, va a quedar segundo Está aquí Le tengo Le tengo Le tengo Delante Haciendo un wallride Se acaba de pegar una tuña Ahora mismo en un wallride No sé por qué Creo que es porque ha tuneado Su escarabajo Y lo ha puesto muy Ay, la madre que me parió Que hay que hacer cambio De lado Tío, esto se me da horrible Esto se me da horrible Pero creo que se le clava Porque le ha puesto bajos A su escarabajo Todo lo que te da ventaja Luego te desventaja Lalo Te tengo A tiro No me lo puedo creer Tío, qué pena Hombre La tensión Crece La tensión Si me danos No le tengo odio A Lalo Ni nada Simplemente Por la tensión ¿Sabes? Juin todo Qué mal se me da esto No lo odio mucho Solo lo justo Es innecesario Tío Tío, había hecho el cambio Ay, qué asco Braster, lo estoy pasando Verdaderamente mal Me siento tense Me siento tense Hola, venga Es que estoy con el Lalo Aquí, o sea Es en plan de Él o yo Porque es que encima Esta parte Es lo que peor se me da Uy, los helicópteros Estos, tío Fáciles Tiraos Créeme Sí, sí No te caes Tienes bastante Equipos Hostia Venga, hombre Pero si lo he hecho Desde el principio Y el coche Y el coche se me queda A medias, tío Es que no me lo puedo creer Tienen bastante Bitbox Joder con los cambios Que mal se me dan, tío Creo que se lo ha pasado ¿No ves, tío? Pero Aquí Lalo Eres una rata Que tenías que haberte puesto un coche de serie, tío No te creas Aquí donde estoy no le sirve nada Si Si seguramente Le haya pasado Que Es peor Es peor ¿Sabes? El tener el coche tuneado Para Para esto No me lo maldito creo No me lo maldito creo No me lo maldito creo Ah Ya he pillado un truco, loco Claro que sí Me lo sabía Me había pasado el cambio Braster Me lo había pasado El cambio de la muerte No, no El Lalo gatito está aquí Lo intento, lo intento Minguito, lo intento Hostia, el cambio Entrado Entrado el tubo Entrado Entrado Quieto El cambio como es que por arriba, ¿no? Sí Esto mejor Esto mejor Vale Tío Que flipo Voy recto Y en el turbo Se me descontrola el coche, tío Pero en plan Que no No me deja hacer nada, ¿eh? Voy a hacer así Mejor Así Venga No me jodas No me jodas ¿Qué crees? No, tío No puedo hacer nada aquí, tío Solo te voy a decir una cosa No te pares ni un segundo Pero ni unito Ni medio Ni cuarto Ni unito No, tío No, 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 no Es que no puedo Está duro ¿Estás subiendo con toda la velocidad? Sí No sé qué pasa, tío Lalo, es que no sé si se lo ha pasado Mira, 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 mira ¡Vamos! Lo tengo ¡Vamos! Ahora sí ¡Ah, tío! Vamos Lalo No te lo has pasado Eh, brother Consejo A full No te pares ni un solo segundo En el cambio Tira hacia arriba O sea, cuando hagas el cambio Venga, hombre Venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Ya, ya, pero A ver Déjame que vea Esto Para arriba En el Cuando ya hayas hecho el cambio ¿Vale? Al final del wall race Salte hacia arriba Un poquito Un poquito Hacia arriba No vayas en línea recta Por el medio Ok, ok ¿Vale? Porque tienes que entrar No, pero no puedo creer, tío Se me va el coche, tío Escúchame Hay un salto Y hay un tubo ¿Vale? Sí Tienes que entrar en ese turbo E ir a fuego Porque te va a dar otro turbo Y te va a hacer llegar Arriba de una plataforma Donde está el punto O sea, te vas a chocar Contra una diana Básicamente Y ahí está el punto Vale Está Bueno, no difícil Pero que tienes que hacerlo El tirón Que no lo haces el tirón Ay, braster Lalo Ahora me salgo y le hago un NF, tío Mi venganza El nombre miro El nombre miro Gracias por ver el video.